En esta edición de KiteSchool, para los riders intermedios, vamos a mostrarte cómo hacer un giro con downloop, con el material de la North Kiteboarding Academy. El giro con downloop es una transición avanzada y la manera perfecta de cambiar la dirección en condiciones de poco viento. Al ser un movimiento que puede ser hecho tanto de dedos a talones, como de talones a dedos, genera mucha potencia, así que te recomendamos que lo intentes primero con vientos suaves. Empezá con tu kite alto e inicia el downloop tirando fuerte con la mano delantera. Cuando sientas que la tensión en tus líneas aumenta, seguí tu kite downwind para disminuir esta tensión. Una vez que hayas completado el downloop, desenredá las líneas girando la barra hacia abajo con tu mano trasera. Repitamos los elementos clave. Empezá con tu kite en lo alto. Inicia el loop con tu mano delantera tirando fuerte. Seguí tu kite. Disfruta de tu aventura con la North Kiteboarding Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza.